Saludos, saludos mis amigos, bienvenidos una vez más a los pronósticos deportivos de Meridiano Deportivo TV con un servidor John Hino. Hoy viernes, ya viernes y el cuerpo lo sabe, viernes ya fin de semana señores. Y hoy vamos directo a analizar tres partidos, por supuesto, para tratar de conseguir el 100% en cada uno de ellos y lograr la tripleta del día de hoy. Señores, hoy viernes, recuerden que es un dicho bien conocido ya por muchos de que los viernes es un día incómodo, día de hembras. Pero eso es debido, como he dicho anteriormente, a cambio de serie en algunos casos y en otros casos de que van al segundo partido. Hay disparidad entre los equipos y por eso el seguimiento es distinto. Y eso muchas veces trae consigo algunos análisis encontrados entre un partido y otro. Pero señores, permítame saludar a Oscar Vázquez desde Los Ángeles, California. Ángel Cortés desde Ecuador. Aaron David Mendible Villarreal. Carlos Castillo Rey. Alejandro Rada. Está con nosotros Raúl Sánchez. Carlos Loaiza. Carlos Loaiza. Un saludo para Carlos. Andrew, bueno, Andrey Belisario. Saludo a Andrey Belisario en Colombia. Saludo por allá por Colombia. Sergio Darley Peñadrago. También está con nosotros. Endermata. JP Mesquita. Uber Morillo. Con nosotros. También Sofía Parra, como siempre. José Urdaneta. Un saludo especial. Millonetas Rivas. Un saludo a Millonetas Rivas. A Giovanni Hernández. Dice que es un nuevo suscriptor. Gracias, Giovanni, por suscribirte. Y por estar con nosotros. A José Quintero. Saludo especial. En Barquisimeto. Y también a Edgar Purtado. Un saludo para todos ustedes. Señores, hoy vamos, como dije anteriormente, a analizar tres partidos hoy viernes. Y vamos a iniciar con un partido temprano, 2.20 de la tarde. Partido que se va a escenificar en el Wigley Field de la ciudad de Los Vientos. La ciudad de Chicago, Illinois. Hoy, ahí estará lanzando. Bueno, ese es un partido de significado entre los Brewers de Milwaukee y el equipo de los Kobe de Chicago. Ahí estará lanzando Aaron Aspie. Aspie tiene 2 y 10 en la campaña. Un récord pésimo. Una efectividad de 4.24. Por las últimas tres, Aspie tiene 6.46 hits por cada nueve episodios. Es decir, que permite menos hit que en todas las lanzadas en los últimos partidos, los últimos 3.52 de efectividad. Una muy buena efectividad para el señor Aaron Aspie. En los últimos partidos, como dije anteriormente, de día, el hombre no ha podido ganar. No ha podido ganar, pero ha sido un buen lanzador. 3.72 de efectividad. Estará enfrentando a, si no el mejor lanzador de los Cubs de Chicago, uno de los mejores, el señor Keegan Thompson. Thompson, 9 y 5 en la campaña. Eso habla muy bien de él. 3.67 de efectividad. Pero, en las últimas tres salidas, Thompson, 7.30 de efectividad. Le han dado 12.41 hits por cada nueve episodios. Es decir, 3 hits más que nueve episodios lanzados. Más hits de entradas lanzadas. Y, además, hay que enumerar en esas estadísticas de que, precisamente, el señor Keegan Thompson, en las últimas, no ha tenido nada consigo. Y el viento, señores. El viento está a 11 millas por horas hacia afuera. Ustedes saben bien las condiciones del Little Field. Cuando esas condiciones están así, no hay lanzador que pueda ser respetado. 11 millas por horas hacia el Little Field. Desde segunda base hacia el Little Field. Eso es para afuera a todo vapor. Ese partido tiene nueve y media. En otras circunstancias, con esos dos lanzadores, el partido hubiese tenido menos vueltas. Por tanto, tenemos que recostar en un partido donde la ofensiva pueda decidir el encuentro. Una ofensiva de Milwaukee, que es mucho más responsable, mucho mejor que la de los Cubs de Chicago. Me voy a recostar sobre los Brewers de Milwaukee, no solo por la ofensiva, sino también por la importancia del partido para ellos. Están a dos partidos, a dos juegos de los Cardinals de San Luis en la división central de la Liga Nacional. Pero también están a dos juegos del equipo de los Parres de San Diego. Están en el tercer Wild Card, tercer Wild Card clasificatorio. Por tanto, el equipo de Milwaukee necesita con ansiedad, con desesperación ese partido. Y la forma de dirigir de esos dirigentes, ya de aquí en adelante, es semi-playoff. Utilizando todas sus armas, utilizando, perdón, todas sus herramientas. Y además de eso, haciéndolo de una manera minuciosa, cuidadosa. O sea, me gusta el equipo de Milwaukee a ganar ese partido, a pesar de que usted pueda ver un poquito de contrariedad en los lanzadores. El lanzador de los Cubs ha sido mejor en la campaña. Bueno, en los últimos tres partidos, en los últimos partidos, ha sido mejor Asby. Pero también está el caso de la ofensiva de Milwaukee. Yo me recuesto sobre los Milwaukee Brewers y creo que ese partido lo define la ofensiva. No me voy a recostar a más, sino a Milwaukee a ganar el partido. Otro partidito que vamos a analizar en el día de hoy será el que los medias rojas de Boston estén enfrentando a los Baltimore Orioles. Un equipo de Baltimore que ha estado bien en la campaña, señores. Con un récord de 61 y 57 enfrentando a Boston, que tiene un récord de un partido por debajo de 500, 59 y 60. Aquí hay una particularidad o una igualdad con el partido anterior en el sentido de que el viento está muy fuerte. De 9.2 millas por hora hacia el Letfield, de segunda base hacia el Letfield, es decir, hacia afuera. Acá estará avanzando por el equipo de los Baltimore Orioles, Jordan Lailes. Este Jordan Lailes tiene en la campaña 9 y 9, con 4.48 de efectividad. En las últimas tres salidas se está permitiendo 11.02 hit por cada 9 entradas lanzadas, es decir, más hit que entradas lanzadas de noche. 4.56 de efectividad le dan de noche a Jordan Lailes. El último partido que le lanzó a los medias rojas de Boston, Boston en 4 y 1 tercio, le conectó 9 hit y le anotó 3 vueltas. Es decir, que le dieron con todo a Jordan Lailes. Por el equipo de Boston, el lanzador oficial será en el día de hoy nada más y nada menos que Cúlter Crawford. Este Cúlter Crawford, 4.24 de efectividad. En las últimas tres salidas, precisamente, y en la temporada regular, 4.18. Prácticamente igual. Ha ido marchando igual en los últimos partidos, como lo ha hecho durante toda la campaña. El equipo de Boston ayer fue maniatado en la ofensiva, pero es un equipo que ha estado fluido a la ofensiva hace unos días. El equipo de Baltimore ahí en su casa es un equipo atrevido en el sentido de que fabrica vueltas. Logra hacer sus vueltas. 4.30 la efectividad de Crawford en la ruta. Y eso puede perjudicarle bastante frente a un equipo de Baltimore que tiene ingrediente parecido a Milwaukee, ambos conjuntos. ¿Cuál es el ingrediente? De que los dos, a pesar de que Boston está un poquito alejado en la lucha por White Card, está a cinco juegos. Pero cinco juegos, restando 43, es asequible a lograr una clasificación. Boston tiene la herramienta ofensiva para hacerlo y tiene que recostarse sobre su ofensiva para poder optar por luchar por un puesto clasificatorio. Baltimore está a dos y medio del White Card y necesita batear al equipo de Boston que no tiene buen picheo. No tiene buen picheo, el lanzador de hoy tampoco es muy bueno. Con ese viento hacia atrás, dos ofensivas que deben fluir y dos equipos en lucha clasificatoria. Me gusta este partido a más vueltas en el día de hoy, a más anotaciones. Ese partido tiene nueve vueltas, nueve vueltas en las líneas. Y me gusta, repito, a más nueve vueltas debe ser una media bastante buena. De por vida, Crawford, por cierto, contra el equipo de Baltimore, 18.00 de efectividad le han dado con todo. Y a pesar de que, bueno, a pesar no, sino que el último partido que le lanzó Lyles a Boston ha sido una constante prácticamente. Porque de por vida tiene 5.23 de efectividad contra los patis rojos, contra los medias rojas. Y otro partido que analizaremos hoy, repito, Boston a más. El primer partido dijimos Milwaukee a juego y el segundo Boston a más. El tercer partido que vamos a analizar hoy será el encuentro en que los marineros de Seattle estén enfrentando a los A's de Oakland en el Coliseo de Oakland. Un estadio donde la fluidez ofensiva no es muy notable, siempre, no es muy notable. Ahí ustedes saben que el picheo casi siempre predomina. El Marco González estará hoy por el equipo de Seattle, el 4.18 de efectividad. Pero frente al equipo de Oakland tiene 9.4 y 3.88. Amaniatado a los atléticos de por vida este señor Marco González, un zurdo que va a enfrentar a los A's en casa. Para el equipo de los A's, el señor Carl Irving, ese Carl Irving ha sido muy bueno en la campaña. Tiene 6 victorias con 10 derrotas. Eso es un mal récord, pero 3.13 de efectividad. Muy buena efectividad. Pero los marineros de Seattle le descifran bastante bien la esfera. Tiene contra ellos 0.5 y 8.69. Es decir que Seattle le batea bastante bien a este Carl Irving. La última salida de Irving frente a los marineros. 3 entradas de 5 hits, 5 vueltas, 4 de ellas limpias con 3 boletos. No ha podido lanzarle. Antes de esa le fabricaron 3 los marineros. Anterior a esa 3, anterior a esa 4 y anterior a esa 4. Por eso tiene 0.5. Las 5 salidas que ha tenido, ha tenido decisión y la ha perdido. Con 8.69 de efectividad. Muy mal corrido en frente a los marineros de Seattle. Ese partido nos inclina claramente a votar por los marineros que tienen también versión playoff en su forma de dirigir el conjunto. Porque los marineros están en el primer lugar del wild card sacándole un partido a Tampa Bay Gray y al equipo de los Toronto Blue Jays. Detrás de Toronto y Tampa está un juego y medio Minnesota. Por tanto, no tiene nada asegurado Seattle todavía. Está en primer lugar del wild card, en el primer wild card. Pero necesita seguir ganando partidos para afianzar su posición restándole 43 partidos. Repito, 2.5 de ventaja restándole 43. No es una cifra tan, tan, tan cómoda. Es una cifra buena, pero no cómoda. Buena porque está arriba. Cómoda porque no lo es, porque todavía puede ser alcanzable. Y quedan muchísimos partidos. Por tanto, no vamos a recostar con los marineros de Seattle a ganar ese partido tranquilito. Entonces, los tres del día de hoy, los que nos gustan hoy, los marineros de Seattle a ganar su partido en el día de hoy. El equipo de Milwaukee a ganar su encuentro en el día de hoy. Bastante cómodos están. Seattle apenas da 14 en el día de hoy, 140. Y el equipo de Milwaukee 14, 140 también. El equipo de Boston a más. Boston y Baltimore a más. Milwaukee a juego. Seattle a juego. A ganar los dos. Y el equipo de Boston enfrentando al equipo de Baltimore a más anotaciones. Señores, para John Aquino, un placer inmenso haber estado con ustedes hoy, viernes. Un poquito informar. Hoy es viernes. Hoy es viernes y nosotros nos adaptamos al día. Es el primer día del fin de semana. De comodidad, por supuesto. Descanso. Y por acá veremos los partidos, analizarlo mañana, los que dimos en el día de hoy. Y por supuesto, mirar la cartelera del Sao, Saturday, por pronósticos deportivos de Meridiano Deportivo. Otra vez con John Aquino. Señores, es un verdadero placer. Recuerden suscribirse, comentar, darle me gusta. No dejen de apoyarnos en nuestro canal para estar frente a todos ustedes, analizando, viendo partidos. Por supuesto, mirando las estadísticas que describen lo que ha sucedido. Las estadísticas describen lo que ha sucedido. Nosotros, a través de esa estadística descriptiva, que describe lo que ha sucedido, como dije anteriormente, tratamos de hacer inferencias, estadística inferencial, pronósticos, que es lo que hacemos por este canal. Verdadero placer. Excelente resto del día. Bye, bye.